El DIF es Agatepec como su coordinador, pero ustedes son los dueños de esta casa. Con el propósito de que abuelitos ecatepequenses participen activamente en el mejoramiento de su calidad de vida, el Gobierno del Estado de México, en coordinación con el DIF Ecatepec, inauguraron la Casa de Día para Adultos Mayores en la colonia Granjas Valle de Guadalupe. Para empezar esta gran labor con todo este sector de la población que necesita también de nuestros cuidados. La misión del DIF es precisamente cuidar a todos aquellos sectores, sobre todo los más vulnerables. Y una de las áreas más vulnerables precisamente son los adultos mayores. Además de contar con un espacio dedicado especialmente para ellos, los asistentes disfrutan de diversas actividades en las que pueden intercambiar sus experiencias de vida con otros compañeros. Que pueden tomar cualquier curso de corte, manualidad de gelatina, tejido, repostería, hacer ejercicios. ¿Cuentan también con doctores especializados? Sí, sí voy a venir a hacer. Casi falta mucho hacer ejercicio a todo lo anciano. Y si hubiera para bailar, para cantar, para otras cosas que lo reanimen a uno, sería mucho mejor todavía. A esta casa se suman las dos con las que ya cuenta el DIF, ubicadas en las colonias Llano de los Báez y en Parque Residencial Coacalco, cubriendo así las necesidades en diferentes zonas del municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!